...desfilando hacia las anillas, ahí es donde van a competir en la primera rotación. Vamos a pasar a Miguel Ángel Rubio, como decía, quizá en su mejor aparato junto con la barra fija. Es uno de los aparatos seguros de Miguel Ángel Rubio, por lo tanto esperemos... ...que proporcione la tranquilidad que estamos esperando, adquieran todos los gimnastas. La competición lo ha hecho más que empezar. Y como digo, este aparato es de los más seguros de Miguel Ángel. Pequeños balanceos de las anillas y ya el final. Correcto, es un ejercicio que debe lograr una puntuación mucho mejor que las obtenidas los anteriores gimnastas. Pues Alfonso Rodríguez de Sádia, nuestra mejor baza, el más veterano, el más experto en competiciones internacionales... ...está ahora en esta difícil tarea de quitarse de en medio ese punto de diferencia... ...y estar entre los 12 mejores que son los que estarán en los Juegos Olímpicos. Tampoco ha sido de los ejercicios más brillantes de Alfonso. Esto confirma que hay una gran tensión, espero que vayan superándose. Es lógico, por otra parte, Paloma, porque aquí se está jugando un puesto que hasta ahora... ...por ser organizadores de unos Juegos Olímpicos, siempre se tenía seguro. Sin embargo, en estos próximos Juegos Olímpicos, coincidiendo, que son además en casa, no tenemos ese derecho. Ahí tienen Alfonso Rodríguez de Sádia, es el último de los españoles que va a salir en paralelas... ...y desafortunadamente tenemos que decirles que prácticamente todo está perdido. Ya ha sido en el ejercicio de paralelas en donde los españoles han pegado el bajonazo. La nota más alta ha sido el 9 que ha conseguido José Miro y el 9 que ha conseguido Miguel Ángel Rubio... ...cuando falta la nota de este ejercicio que es el de Alfonso que vamos a ver ahora. Bueno, por lo menos tenemos la oportunidad de ver a Alfonso en uno de sus mejores aparatos en estos momentos. La paralela ha pasado a ser quizá el aparato preferido de Alfonso. Vean la forma magistral con que realiza sus ejercicios. Es un ejercicio segurísimo, de gran dificultad, muy correcto. Una de Amidov, seguida de otra Stuck a equilibrio y doble mortal de salida. Alfonso, decimos, está en un momento inmejorable, sobre todo en paralelas. Y lástima de este aparato, paralelas concretamente, que como decía Paloma, ha sido el desastre para el equipo español. Si hasta ahora teníamos alguna esperanza, se nos ha ido totalmente. Te puedo decir, Pepe, para informar a los espectadores que han sido el 9 de José Miró, 8'25 de Francisco Merzán, 8'40 de Andrés Fernández, 8'125 de Alberto Bravo y 9 de Miguel Ángel Rubio. Y la nota de Alfonso, que es la que quizá nos puede dar un poco de moral, pero desde luego prácticamente España se puede quedar fuera por equipos. Es Miriam de Tena, 14 años, catalana, de Barcelona. Miriam de Tena, que en los ejercicios libres, en los obligatorios, perdón, 9'60 en este mismo aparato. Es la segunda mejor baza en este aparato, según el orden que ha dado Jesús Carballo, el entrenador. Por la ausencia de la lesionada Alicia Fernández, que tuvo que marchar a España días antes de comenzar el campeonato. Miriam está en el puesto 25º. Una clasificación, si pensamos en los obligatorios, muy ventajosa. Puesto que con mantenerlo ya sería un gran éxito para esta gimnasia. La prueba de fuego, como decimos, se está superando bastante bien. Esto va a dar mucha moral al equipo. Quitarse del medio la barra de equilibrio, Pepe, con la actuación que están teniendo hasta el momento, cuando queda por acabar Miriam de Tena y queda el ejercicio de Eba Rueda, nuestra mejor baza, me parece que es fundamental. Bueno, pues esto nos llena, por supuesto, de satisfacción y nos da tranquilidad a todos. Ayer ya pasamos bastante nervios con el equipo masculino. Un equipo que nos ha destilucionado primeramente a los propios gimnasas que no se esperaban una actuación tan mala. La salida del ejercicio de Miriam, con el doble agrupado. 9.70 la nota que le han dado a Miriam de Tena. La verdad es que muy buena la actuación de las españolas. Y queda Eva por actuar. Que es el ejercicio que nos van a ofrecer. Aquí tienen a Eva Rueda, que el viernes, pasado mañana, cumplirá 20 años. Todas las madres de todas las gimnastas que están aquí están preparándole un Happy Birthday, que van a cantar, supongo que a coro, en este pabellón, en la final de los 36 mejores. El ejercicio es el habitual, paloma de cabeza. Realiza el mortal carpado. Al apoyo abdominal. Después realiza también otro mortal carpado a caer de pie encima de la barra. Ejercicios que, no por ser parados, tienen más bonificación que las series acrobáticas como la que hemos visto en este momento. Pero que potencian el ejercicio. En este aparato, últimamente, Eva está muy segura. Va precedida de grandes puntuaciones, incluso de clasificaciones en las finales muy sobresalientes. Y su moral, por supuesto, debe ser muy alta. De ahí vean ustedes con qué seguridad y tranquilidad está realizado todo el ejercicio. Cuando una gimnasta domina el aparato, apenas divide un elemento de otro. Este era el mortal carpado hacia atrás. Solamente ver su semblante ya demuestra que no la inquietan absoluto. Ya tiene el ejercicio terminado con este doble mortal de salida. Siempre se recrea demasiado ahí en este final. Primero carpado, segundo agrupado. Buen ejercicio de Eva. Esperamos que buena puntuación, puesto que anteriormente Miriam ya fue 9'70. Esto animará a los jueces a elevar la nota. La nota de Eva Rueda, 9'712. Y vamos a ver si Silvia Martínez, que está realizando una fantástica competición, también ya la dimos muy seria y muy bien hace apenas un mes, algo más de un mes, en Bruselas, en la final de la Copa de Europa. Vamos a ver si termina esta competición. ¿Cómo lo ha empezado? ¿Cómo la ha empezado? Ya decimos que se permite un fallo. Son cinco gimnastas las que puntúan para el equipo. Por lo tanto, ninguna de las gimnastas que queda debe permitirse ni el más ligero fallo. Esto la responsabiliza. Lógicamente también da bastante genio, bastante moral. Vean qué ejercicio más perfecto, con ese doble mortal carpado clavado, como debe ser. Siempre hemos dicho y hemos alabado la seguridad de Silvia. Y la verdad es que no nos deja mal porque campeonato tras campeonato va confirmando el que es una gimnasta segura para un equipo. En los obligatorios consiguió un 9.862. Primera suelta de Cascú. El caché. Ya solamente quedan estos desplazamientos de alta baja. Muy seguros. Los molinos para el doble mortal planchado. Ejercicio antiguo para Eva, pero muy seguro. Y necesitábamos un clavado que la suerte nos hubiera acompañado en este momento porque vean con qué maestría, con qué seguridad, cómo se termina un ejercicio. Da gusto ver la gimnasia española a este nivel.